muchísimas gracias por estar aquí le doy muchas gracias por el apoyo a todas las personas que valga la redundancia apoyen este contenido hay un canal secundario que nosotros tenemos que se llama el blog del capo en el blog del capo nosotros nos damos la tarea de retras de red retratar mi café la vida de los principales capos una manera de al final darle un consejo a los jóvenes y que se alejen de eso de ese mundo para que vean cómo termina el mundo de los capos del narcotráfico en ese canal hablamos de el tren de aragua que es una banda una ganga venezolana con incidencia en colombia el salvador argentina chile que está expandiéndose y en ese documental en ese en ese vídeo hablamos de la presencia de gente del tren de aragua en república dominicana y el documentario la gente estaba diciendo no que no es posible que si yo cuánto sí señores y este vídeo de hoy va a comprobar eso porque no solamente el tren de aragua sino el temible ms 13 del salvador huyéndole a las restricciones de bukele en el salvador que lo vemos bien pues ya tienen presencia en república dominicana y vamos a hablar de eso y a tocar un poquito esta oficina que está abriendo cana de república dominicana así que quédate hasta el final del vídeo para que responda a la pregunta del mismo mi nombre es john levy esto es john levy presenta adelante muchas gracias por estar aquí gracias por comentar gracias por compartir vamos inmediatamente a la noticia y es que miren la dirección general de migración y los organismos de seguridad del estado colocan una alerta migratoria en torno a los pasajeros que ingresan al país procedente de salvador con perfil sospechoso de pertenecer a las bandas criminales maras albatrucha una fuente confiable reveló que los pasajeros procedentes de el territorio o sea de ese país se chequean cautelosamente con discreción por el personal migratorio y representantes de organismos de inteligencia y de seguridad del estado en el aeropuerto a las américas y otras terminales además los salvadoreños son sometidos a un intenso interrogatorio por la dgm con preguntas puntuales de su estadía en el país el dinero que traen etcétera lugar de hospedaje boleto de aéreo etcétera 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 el personal de inmigración y la seguridad también buscan cualquier señal de tatuaje en el cuerpo de los viajeros pudiendo delatarlo de esta manera identificarlo como miembro de la banda centroamericana el gobierno de salvador inició hace unos meses las grandes redadas contra estos los temores son específicos que las autoridades dominicanas temen que criminales miembros de esas bandas estén mezclándose en república dominicana actualmente se realizaron operaciones de vuelos diarios desde el salvador a república dominicana por aéreas arajet copa airlines por el aeropuerto internacional jose francisco peña gómez el de las américas para los que no saben estos salvadoreños integrando el país actualmente tenemos 25 mil solamente los últimos dos meses llegaron 25 mil 665 salvadoreños al país la línea era dominicana arajet comunicó que durante este año ha transportado esa cantidad ahora pregunta que yo te hago y que te digo es mentira esto ya yo hablé hace semanas de estos señores porque como siempre yo digo en este canal de youtube no estamos hablando nada más de lo de lo popular de lo que está hablando todo el mundo sino noticias puntuales por eso modesto y ahora que en los medios de comunicación porque es evidente ellos están hablando de eso específicamente porque ya se han visto delitos se han visto delitos de estas bandas en la zona turística del país porque es la zona donde llevan específicamente miren hoy específicamente en mi canal el blog del capo vamos a estar hablando de la mala salvatrucha un vídeo de aproximadamente media hora en donde hablamos cómo nacen cómo operan dónde se radican qué está haciendo salvador ahora mismo el éxito que ha tenido que le encontrar de estos etcétera 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 así que dentro de ocho nueve de la noche de hoy ese vídeo va a estar allá les recomiendo que vaya y lo ve y miren qué pasa señores el peligro que nosotros corremos como dominicanos es inminente porque por ejemplo en el salvador con bukele hay intención política hay deseos de erradicar este tipo de cosas pero en república dominicana no hay un sistema no podemos nosotros con los ladroncitos que tenemos con los atracadocitos que tenemos que lo de hoy hace vídeo y subir a las redes imagínense la banda más grande del mundo con más de 300 mil miembros porque eso tiene el ms 13 cuando el fbi en los estados unidos esto lo explico en el vídeo que vas a ver en el otro canal el blog del capo donde hablo completamente de esto cuando el fbi en los eeuu creó una división específica para combatir a ellos estamos hablando de algo serio y no solamente estamos hablando del ms 13 estamos hablando también del tren de aragua y tú te preguntas y cómo operan señores a través de haití por ahí que está entrando todo a república dominicana porque lamentablemente tenemos unos guardias en la frontera y tenemos un gobierno que no le interesa realmente combatir ni la delincuencia ni la migración ni el mal como dominicanos porque le digo porque esto pasa en república dominicana y usted me va a dejar saber en comentarios las personas que históricamente se han beneficiado de la migración en todos los sentidos son los millonarios del país la gente que tiene plantación de azúcar la gente que tiene construcciones la gente que tiene hoteles y abinader representa ese sector señores abinader es un empresario es un empresario político no es un político empresario no es un empresario político el sector el sector sector el sector turístico es el área que ellos manejan y dichosa de paso el área de la construcción el área del tabaco el área del alcohol todas son áreas que son impactadas de manera directa a la migración dominicana porque porque yo como inmigrante sé que cuando tú estás en un país que no es tuyo cuando te ofrecen un sueldo muy por debajo de lo que realmente pagan tú lo coges porque a ti se te importa porque de todo modo en tu país es menos una hora de trabajo un día de trabajo en haití son vamos a suponer 100 gurde que es la moneda de ellos pero ese mismo día de trabajo en república dominicana son mil gurde que como quiera que ellos lo calculan le conviene más en república dominicana lo mismo venezuela lo mismo los venezolanos los mismos salvadoreños los salvadoreños están saliendo porque ellos hacían mensual al año hacían aproximadamente solamente en exorciones más de 18 millones de dólares y ese dinero no lo están viendo y donde ellos van a países como república dominicana que tiene sistemas políticos y sociales débiles aprovecharse de ese sistema canadá también está sufriendo de eso porque en canadá somos muy permisivos somos son muy permisivos porque porque el ministro el tero que nunca se pronuncia el nombre de él usted está viendo en pantalla se reunió no hace mucho con luís abinader usted se recuerda el dinero que donó francia que donó a donó canada república dominicana usted cree que ninguna potencia don a otro país dinero porque si él yo le hago una pregunta todo el que está aquí por los regulares mayores de 18 años son pocas las personas menores de 18 años que de mi contenido yo le voy a hacer una pregunta a ustedes en su vida que le ha regalado usted un millón de dólares porque si 100 mil dólares 50 mil dólares 20 mil dólares quien le ha regalado a ustedes alguna vez algo porque si mira qué lindo tú eres toma 20 mil no señores cada vez que una potencia le hace una donación a un país como república dominicana se firmó un pacto tras bastidores y el pago es ese una donación yo te voy a donar tal cosa y tú haces tal cosa por mí punto ahora pregúntase algo haití es todo menos un país donde no hay ricos en país en haití hay dos clases sociales están los ricos muy ricos y están los pobres pero los ricos muy ricos son ricos de verdad muchos dominicanos en su ignorancia cuando ven un haitiano en una buena yipeta o viviendo en una buena torre que hay muchos haitianos viviendo muy buena torre en república dominicana yo lo veo mal no yo no estoy en contra de la inmigración porque yo soy un inmigrante todo inmigrante que lo haga de la manera legal y pague sus impuestos bienvenido nadie le voy a los nacionalistas que yo me considero nacionalista pero no soy un nacionalista ignorante a los nacionalistas a que es eso de la cabeza la inmigración no la detiene nadie la fundación de los pueblos se crearon por inmigrantes desde el principio de los tiempos ha sido así y no la termina nadie nadie va a terminar la inmigración no la no se va a acabar entonces en vez de ustedes estar con con una con una estupidez y un y una eso se dice una una negación ustedes lo que tienen que exigirle a los políticos que cree políticas públicas fuertes para que cualquiera que viole la ley sea inmigrante o no pague las consecuencias porque eso es lo que pasa en eeuu porque usted cree que eeuu en su mayoría no le temen la inmigración porque aquí hay aquí hay régimen de consecuencia tú viola la ley en los eeuu y tú vas preso no importa quién tú sea no importa dónde tú vengas no importa tu nacionalidad tú viola la ley tú vas preso hay excepciones a las reglas sí pero se cumplen las leyes porque porque hay instituciones fuertes la ley es más difícil de violar en países como este entonces república dominicana no hace monaco rasgarnos las vestiduras y que la inmigración la inmigración siempre va a existir los haitianos los venezolanos los chinos los japoneses cualquier persona que entienda que en su país no le está viendo no le está yendo bien y que república dominicana o otro país es el medio para ello mejorar su estilo de vida van a emigrar y eso está mal no está mal sabe por qué se lo digo porque yo soy un inmigrante que eeuu me dio esta oportunidad esto que ustedes ven aquí me lo de eeuu yo no lo pude lograr en república dominicana y este país me dio esa posibilidad hay una canción de tigua y es que me gusta mucho para ir finalizando con el tema yo consumo mucho rap me gusta mucho el rap después del rock aunque tengo lo que a mí música favorita es el rock soy generación en tv escucho de todo pero entre mi favorita está el rock la salsa y el rap y tigua y es en una canción dice todo una una gran verdad porque preocuparse por el dinero todos los días muere una gente con más cuartos que uno y riqueza que más riqueza que tener tiempo libre señores hay gente que mide la riqueza y lo respeto porque cada cabeza es un mundo pero hay gente que mide la riqueza por la cantidad de dinero que usted tiene en un banco yo no soy el tipo de persona que mide la riqueza si yo soy el tipo de persona que mide la riqueza por la cantidad de tiempo libre que tú tienes no hay un ser más feliz que yo cuando yo me levanto a la hora que yo me levante yo tengo hábitos buenos yo por lo regular me levanto temprano pero cuando me acuesto tarde porque bebí mucho café durante el día ya en la noche no tengo sueño yo me puedo levantar a las 8 a las 6 a las 9 a las 10 no hay diferencia tengo tiempo mucho tiempo haciendo eso y es porque soy dueño de mi tiempo quien más rico que yo quien entonces cuando la gente empecemos a ver eso vamos a ver la vida de diferente manera pero ya para ir concluyendo la pregunta es esa reunión que tuvo el canciller es el primer ministro tredo con con abinader era cerrando un pacto señores y el resultado de ese pacto en la oficina que hoy canada pretende abrir en república dominicana acuérdate que tredo y ese grupo son globalistas ellos entienden que el mundo debería ser regido por una serie de políticos que manden líneas para todas las otras personas en el mundo entonces ellos ven a república dominicana y como el mismo país ellos no creen en eso de nacionalistas y como para como empecé este comentario en haití porque ellos no abren esa oficina en haití y usted dirá no que hay tipo obre no en haití hay sitios ricos más ricos que república dominicana hay haitianos que viven vida aquí ni usted ni yo vamos a vivir en esta vida estoy hablando de gente multimillonaria que tienen apartamento aquí en brisco en miami muchos de los que están en mi audiencia ahora mismo que son más de 134 mil personas gracias por estar suscritos nunca lo mejor van a tener un apartamento en brisco en miami y van a dar el amburgini por yo viví en miami y para lo que pueden pensar yo no soy racista lo primero que todas mis filtros son de negro yo básicamente soy negro yo nada más tengo un chin blanca la piel pero mi nariz grande y mi bocota de prieto y mi y mi y mi y mi contextura física y otras partes de mi cuerpo se lo digo este negro ahora le voy a decir algo yo en miami cuando cuando voy de vacación y vivía ya me cansé de ver haitiano con igual o más cual que cualquiera de ustedes o que yo entonces pensar que todos los haitianos son pobres es una ignorancia de nosotros como dominicanos y esa oficina es con la intención señores de de una forma u otra entrar la regularización y de los derechos de haitianos en suelo dominicano está mal no todo el que está legal todo el que entró legal y respeta la ley tiene derecho a regularizarse de la manera en que la ley se lo permita ahora es una intromisión a la soberanía dominicana lo es pero lo primero que venden la soberanía dominicana son los políticos como luis abinader entonces como como se conecta esto de la mala salvatrucha con con los haitianos luis abinader el salvador que va a pasar lo mismo exactamente lo mismo porque te comentaron cuando uno habla de soberanía dominicana no es en contra de los haitianos es esa contra cualquiera que atente contra la buena costumbre y la nacionalidad dominicana lo que representamos como dominicano estos salvadoreños del ms 13 no todos del ms 13 que están en república dominicana ya delinquiendo ahorita bajo leyes que se van a implantar a través de esta oficina de cana de república dominicana que no creen la soberanía dominicana estos mismos inmigrantes pandilleros que le están corriendo a bukele en el salvador ahorita pueden nacionalizarse dominicanos y tenemos un pequeño salvador en república dominicana el mal salvadores no hablo de salvador como país sino de los delincuentes porque los salvadoreños son gente muy buena estoy hablando de los lms 13 entonces estos pandilleros pueden nacionalizarse dominicanos y ahí si no terminamos de joder gracias a que a políticos como luis abinader que debajo de la mesa hace tratos hace acuerdos con políticos como el primer ministro de canada y eso va que a joder a los dominicanos pero nada te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final del mismo mi nombre es john levy analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande y hasta pronto un abrazo grande y hasta pronto un abrazo grande y hasta pronto Gracias por ver el video.